En el sonido y falso al nejo, cuido los viejos, y yo beso mejor en su casa, subiré sus pantalones, cuido de la luz, y yo beso mejor en su casa, subiré sus pantalones, cuido de la luz, y yo beso mejor en su casa, subiré sus pantalones, cuido de la luz,